hola qué tal cómo están espero que estén muy bien bastante bien estamos acá en otro vídeo más aquí en el canal de mi pequeña familia espero que estén muy bien bastante bien hoy vamos a vamos a sacar un poco de tierra y ustedes por una razón pero grandísima hoy están todas las chicas hoy yo voy a hacer que andar detrás de cámaras de botas de otro demanda y ahí está hoy y ahora justo salir a hacer mi mandadito con mentira ustedes ahí está galila así son las citas que pasan en la vida está la maga también está peleando conmigo la 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 rev y la amarilla amarilla está echando le gana también trabajando ahí le traen agua porque cuando miren va a caer para atrás de un sol no le va a caer en el ojo que no me den al frente si no se va a hacer otro ojo pero aquí estamos haciendo de una vez el hoyo y te dejan un ojo apalaca, apalaca, apalaca pero si usted yo lo tengo pero ya vas a estar muerta pues si ustedes vamos a sacar un poco de tierra por la razón de que estamos aquí donde va a ser su cocina don Tavo entonces se le va a llamar lo que es y ahora vamos a llenar su polletón así es vamos a sacar tierra de ahí usted va a mostrar un hoyo porque la María dice que ya no quieren vivir más entonces se va a quedar enterrada de veras salen el polletón de ahí se lo llevan para allá nos costó llevarlo solo así porque no prestan un costal si ya andas traéndolo si porque carreta solo una cerretería esa y ahorita no hay sencillo pues bien vamos a llenarle el polletón a don Tavo para que él pues ya pronto pues comience ya a cocinar su esposa hacerle un par de huevos o algo ahí que quieran cocinar si también se le puede echar pero por lo que veo yo que él tierra fina de esa suave no quiere no quiere si de terreno ya trae buen costal trae costal ah vale ahí está ya es más rápido y no se cansa uno mucho entonces yo le voy a echar el primero ah dije yo esto de cual el polletón está enorme ah si es grande y no ese día que vine a ayudarle a ayudar al botas a pegarle el último tornillazo ahí pues ni estuvo va para todo ah ya lo bien yo vine aunque no crean ustedes ahí van a ver un pedacito de video que hicimos nosotros ahí estaban nosotros sudando amargamente y a la dale también gracias Antavo ay Dios si trabajamos duro ahí para que ustedes no se dan cuenta de lo que nosotros hacemos uno los días miércoles sale a buscar su trabajito y ustedes ahí pensando mal de uno saber que trabajo va a buscar este moto porque no hace porque solo los miércoles solo los miércoles es el día que uno busca su trabajito ahí viene la mujer ahí viene el amor vaya ahí viene el amor de su vida es que a María 1 y a María 2 vaya y la maga también le estaba echando el ojo ese día que estaba contando su historia Don Tau mejor me voy para otro lado si la maga si porque entre más se topaba más se unía si así pesa entonces vamos a ir a enfocar un poco ahí ustedes mientras que las mujeres van a estudiar un poco ahí para poder este ya pues llenar un poco si no quieren vamos a ir a mostrarles un poquito lo que es el pollotón para todos ustedes que nos están viendo pues vamos a echarle este tierrita ya ese pollotón es algo chiquito no se convence la maga miren ustedes está en pero lo que estaba oyendo yo que dijo el señor que él lo quiere una cuarta si no voy a sudar mucho yo igual no estoy de acá no ni siquiera yo agravo y usted de veras tenga pero quiero buenas casacas tengan yo voy a escarbar ahí la tierra porque esta tierra está peor que una novia ya le grabamos se va o no se va se va o no se va dura es una de las que existían cuando yo estaba todavía todas aguas ya no con el azadón jale maga así para acá a ese bordito donde está la amarilla ahí si se va ahí se va todo se va para abajo ahí ve salen en la tierra las redes porque el azadón solo jala si a ese azadón igual que la maga a veces a veces la gente dice no es igual que el azadón porque porque solo para dentro no hay que ser como la pala para afuera para afuera si tienen razón si puede ser que si llevan esa ropa ahí va va a darle échale así este deténgame un ratito aquí Rebe le voy a picar un poquito tierra venga aquí voy a picar ahí un poco tierra casi jalan rápido porque si no nos vamos a hacer unos cinco videos y se van a aburrir ustedes de tanto ver ahí que está la amarilla trabajando y no trabaja ahí hay una yuca mire ahí hay mucha raíz baja le voy a decirlo maría tu vestido aquí en la cámara se mira azul si verdad y es rojo no se mira así turquesa y es verde perro turquesa o no no va no en la cámara se mira turquesa si mamaga ajá y en realidad es verde se nota la fuerza del hombre todo lo vean ustedes solo comiendo frutas y leche y lo que pasa es que como pedia y chura tal vez ustedes ya no me han visto en los videos pero si he estado trabajando demasiado ahorita no es que no ha estado haciendo nada y hasta ahora volvió la fuerza si no con ganas porque no hubiera hecho nada no no para que a mi me gusta trabajar lo único que no no me gusta enfocarme tanto en el trabajo muchos le creemos pues maría cuidado porque ese hombre no está viendo está llegando a tus canillas de poquito él está trabajando mucha los mirones son de palo ahí está el detalle ahí está rubia entonces con el objetivo de llenarle el polletón a don Tavo porque dice que lo quiere de dos cuartas de hondo dos cuartas y un poquito pero yo me guardo no lo vamos a lograr y como ese polletón creanme ustedes que es para una familia que tenga 15 hijos y solo dos son ellos miren que ese polletón todos ellos está bien así como el que tenían ajá no pero ese es muy chiquito siempre le han caído pero hay que darle el gusto sí también sí porque con placerlo ellos son ancianitos y ellos saben lo que piden y todo eso pues sí porque la maga dice que se va a venir para acá en serio Mara veníte don Tavo va a querer que yo le pase gasto al igual que él me pase a mí sí solo que tenés que trabajar otro poquito más va a querer que lo mantenga apurada sí yo no saco las cosas porque solo la María sabe pues ahí están las chicas ya echándolas ya dale porque no vamos a meter un costado espera que no y esa tierra está durísima y como esa es barrial verdad ajá está mezclada pues ahí están entonces sacando tierra vamos a ir a chequear el polletón de don Tavo a ver como lo lleva y como lo quiere ya no está don Tavo no Tavo ay ya miren ustedes como sacan los polletón ni a la mitutita nada y ya tiene su pila vean ustedes que linda está la María pensó que ya están por terminar la gana no mucha la pésima servicio es el video sí ya vamos a terminar para llenar el polletón unos 7 videos salen y nosotros nada nada de llenar vean ustedes les falta muchísimo está contento con su polletón así quería su polletón sí así así hasta donde quiera de tierra hasta donde le echamos tierra así esto es a llenarlo hay que llenarlo si esto es a colmar ay está bueno nos falta bastante entonces vean ustedes ay Dios usted quiere que le llenemos su polletón usted quiere que le llenemos su polletón y el polletón quiera que no quiere tierra las palabras de un tabo dice que quiere que le llenemos el polletón pues está bueno no tengan pena nosotros se lo vamos a llenar pero sí está tan breve yo creo que ya no vamos a grabar porque vamos a terminar vamos a ver si hacemos dos videos mejor pero ya cuando ya esté listo ya solo para que el señor pues lo componga quede satisfecho ajá bueno entonces lo que vamos a ver en el segundo entonces así es acompáñanos no se aburran de nosotros por favor así es ya 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 ya